Daniel Díaz, comandante del Grupo Aéreo del Casanare. Excelentísimo Monseñor Edgar Aristizábal Quintero, obispo de Yopal. Señor Teniente Coronel Mario Javier Durán, comandante distrito de Policía Yopal. Señor Doctor Hugo Archila, secretario de Gobierno. Señor Doctor Robinson Garzón, secretario privado. Señor Doctor Ronald Pinto, subdirector del Instituto de Cultura y Turismo. Doctora Adriana Sofía Rodríguez, directora del Instituto de Cultura y Turismo. Oye, aquí en este día nos trae un momento muy especial, que es recordar a nuestros héroes bicentenarios, nuestros soldados, que han dado todo por su patria, representado en la entrega de este monumento a la Alcaldía Municipal. Es muy relevante para el Ejército Nacional hacer entrega de este monumento bicentenario Héroes de la Libertad a la Administración Municipal, para el disfrute de los yopaleños y de quienes visiten esta hermosa ciudad. Es una obra de arte muy importante, ya que refleja el esfuerzo y el sacrificio de cada soldado, la admiración y el respeto del pueblo colombiano, principalmente de los habitantes de este Ello Casanare, a quienes lo han entregado todo, todo por el bienestar de sus compatriotas durante más de 200 años de existencia, evolución y victoria. Un agradecimiento muy especial a la Gobernación del Casanare por su aporte para la realización de esta importante obra. Gracias al escultor Pedro Julio Cortés Alemán, quien fue el autor de este monumento en honor a los héroes bicentenarios. Quien fue el autor de este monumento. Un especial reconocimiento, qué gran inspiración. Gracias por reseñar a través del arte y su talento, la historia del soldado de ayer, de hoy y de siempre. Hombres y mujeres que durante más de 200 años han construido los cimientos de nuestra nación de la mano de la población civil. A la administración municipal y a la ciudadanía los invito a cuidar esta gran obra de arte, a disfrutarla y compartirla en familia, para que sus hijos y nietos mantengan vivo el legado de nuestra historia. Para que jamás haya duda de quienes realmente han sacrificado los mejores años de su juventud y hasta sus vidas al servicio de nuestra patria. Como comandante de la decimosexta brigada, me siento muy honrado de hacer parte de este emotivo momento y solo me resta implorar al Todopoderoso para que guíe nuestros pasos y nos conduzca a toma de las mejores decisiones, para que la imagen de cada soldado refleje nada más que confianza en los ciudadanos y el aprecio, la admiración y el respeto del pueblo colombiano a su ejército nacional. Y esto perdure por siempre. De verdad que a todos los que participan en esta ceremonia, nuestro mayor pinto de la gobernación del Casanare y a todos nuestros periodistas que nos acompañan y están transmitiendo este bello homenaje a nuestros soldados representados en la entrega de este monumento, les agradezco por su participación. Dios los bendiga, patria, honor, lealtad, feliz día para todos.